Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío Para empezar a buscar el calor de un buen amigo Que les hable, que les quiera Que una palabra sincera puede las penas callar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta, nada tiene que esperar Para levantar el alma Para perder el sentido Y para olvidar conmigo Las cosas que hacen llorar Para llamar a la puerta Donde vive la alegría Que lo que todos querían Pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Unos a otros conmigo Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Unos a otros conmigo Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Agárrense de las manos